La campaña viene muy bien, muy bien, tengo que reconocer y agradecer a los integrantes de nuestra organización porque con el dinero que ellos pusieron, que son casi 100.000 pesos, se compraron 5.000 kilos de mercadería que van a ser distribuidas en cuatro colegios, tres en Loreto, en Isla Verde y una en Lo Raro, Tucumán. La primera parte va a ir a Santiago del Estero y vamos a repartir casi para 150 chicos y 300 familias más o menos. Y la de Tucumán es para 300 chicos que es la matrícula que tiene ese colegio. Partimos el lunes este que viene, el 18, y sale un camión con acoplado para Santiago del Estero y el viernes 22 cargamos el camión, un semi que va directo a los raros de Tucumán. Estamos muy orgullosos de la participación, del compromiso de los excombatientes y de la colaboración de los vecinos, de la gente que nos trae ropa. El agradecimiento a la Fundación Telefónica que nos pone el camión, a Astegiano, que hace 17 años que es parte de este equipo, porque él todos los años pone un camión gratuitamente para lograr esto. Esto se logra en un grupo de personas, uno solo no lo podría hacer. Y bueno, creemos que si bien no vamos a solucionar definitivamente la problemática que tienen nuestros hermanos en las provincias, por lo menos le damos una caricia en el alma sabiendo que nos acordamos de ello y que lo tenemos presente.